normal o no que dura mucho de una que duró dos horas sin exagerar yo juego una que duró dos horas mira mira acá hay un full iron, ayúdame, un hierro digo ya voy, ya voy, ya voy, ya voy me mata, no, no huevo, venga venga pa' afuera compañero hola hola amigos youtubers soy el franca pox y estamos en un video de minecraft estamos aquí en egg wars, una nueva modalidad de juego chicos y estamos aquí con vez mariano, mi gran amigo youtuber argentino hola y bueno, a ver, el volumen capaz que está un poquito alto así que perfecto y bueno, lo vamos a explicar básicamente rápidamente que es esta modalidad de juego y es una modalidad de juego que ha sacado QVCraft hace una semana más o menos no, creo que hace dos por ahí bueno, dos semanas y consiste en que es tipo Team Skywatch que lo habrán visto en algún youtuber yo nunca lo grabé, pero bueno hasta este loco lo pueden ver y bueno, primero le dejaré el canal de Desmariano en la descripción que está a punto de llegar a los 100 y bueno, básicamente es básicamente es un Team Skywatch y hay generadores de hierro, oro y diamante y hay un aldeano el aldeano comercia y con esos generadores los puedes mejorar el de diamante todavía no está activo y tienes que ir al medio a activarlo y con los generadores de hierro y diamante o sea, de hierro y oro perdón, que es muy mal puedes comerciar con los aldeanos para conseguir materiales y ir a las otras bases y cada uno tenemos un huevo por eso me llama el cuar hay que ir a... si nos rompen el huevo eso es lo super mal, por dios siempre es lo super mal no podemos reaparecer más y si no nos rompen podemos reaparecer todas las esquinas eso sí, perdemos todas las cosas y la última cosa es que tenemos que ir rompiendo los huevos por las islas para ganar y luego matar a todos bueno, básicamente entendieron que lo habéis explicado super mal y ahora sí no me enrocho más y Desmariano, vamos a alguna partidiza venga ok, a ver bueno chicos, estamos aquí en la primera partida de Eggwatch estamos aquí con Desmariano como dije en el mapa de Toys hola y bueno, vamos a elegir un kit vamos a elegir el kit de Rabi que siendo uno de los listos está muy bueno y bueno, este mapa justamente es de dos hay mapas hay de cuatro bueno, no sé si hay más de cuatro o no no, verdad bueno, no sé Desmariano, estás aquí, ¿no? hola perdón es que sabes que ay, mi familia como me quiere tanto que se trajeron a mi básicamente por aquí hay hierro como ven estos son los generadores que estaba hablando es cierto me voy a bajar lo siento chicos pero no sé qué le pasa a mi PC últimamente que va muy yayada y bueno como ven, este aldeano conoce cosas nos vamos a agarrar full cuero primeramente y con esta gente de hierro podemos agarrarnos por ejemplo un pico que es para romper los huevos o puede mejorar la máquina de hierro que está rota, ¿no? ah, sí ¿cuál? esta y mire ojo y mire donde está el generador de hierro el de diamante bueno, vamos a agarrar más hierro por aquí mira donde está el generador de diamante mira tengo un montonazo de bloques ¿tú vas haciendo puente? ¿tú más? eeeh bueno yo que estoy grabando quiero hacer acción ok, yo hago puente es por todo bueno, es puente yo me agarro una espadita de madera por aquí y voy contigo, ¿eh? a ver, hay que proteger un poco el huevo el huevo, como ven es nuestro núcleo y está aquí como ven, hace este el huevo bueno, ya hay que, como ven, tapar el huevo espero que no nos vengan porque tengo un miedo igual capaz en la partida sale fraude espero que no la verdad es que no es tan difícil ganar he ganado muchas pero sí que es un problema que nos ganan vamos a ver, ¿ves? ¿tienes bloque? no, me quedé con los 26 pero sí, mira bueno, pues si llegas no me agarré comida bueno, no importa yo tengo una mano estamos en el medio esto no es en el medio ¡cuidado, cuidado, cuidado! ¡pelea, pelea, 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 pelea! ¡pelea, pelea, 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 pelea! ¡pelea, pelea, 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 Como ven, ya rompimos el huevo, matamos a los dos y fuera, venga, un tiro menos, como ven, no es tan difícil, o sea, hay que cubrir nuestro huevo, yo ya lo cubrí un poquitito con la arremisca, que también hay ociana, ¿no? Sí, pero necesitamos oro, eso ya la cosa. Ah, sí, oro, pero acá en el medio hay oro, pero no sé, ¿sabes? Yo quiero ir a la acción, ¿no? Directamente. Si la partida queda un poco corta, es porque las partidas son súper largas desde el principio y quiero hacer una partida normal, ¿o no? Que dura mucho, ¿ves? Una que duró dos horas, sin exagerar. Yo juego una que duró dos horas. ¡Mira, mira, acá hay un hulaio! ¡Júdame, un hierro, digo! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡Se mata! No, no, guapo, venga, 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 para afuera, compañero. Fuera, fuera. Lo siento, os invito mucho, chicos. Tengo cinco diamantes, ¿eh? Ve al coso, mientras yo voy a romper el eje de alguien. Bueno, me voy a hacer una... ¡Que viene, que viene alguien, que viene! Vamos, vamos. No, que mata, que mata, que mata. No, tranquilo, 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 está muerto. El papi frante salvo, ok. ¿A cuál vamos? Ahí está, ahí falta. El poner te da una poción de salto que es aquí, y cuando mueres igual te la repones, así que está muy bien. Vamos que podemos, o sea, va a salir una partida muy buena, te la apuesto. Opa. Espero que no nos rompan el huevo. ¡No, no! ¡Me descubrió el cabrón! No, me tiró a mí. No, no, a mí no me tiró. Bueno, sí me tiró. Bueno, me mató, en realidad. ¡Qué cabrito! Pero tenemos huevo. Como ven, chicos, reaparecemos y le tenemos huevo. Ah, Dios mío. A ver, hay que restabilizar, no sé, porque igual perdemos y no tiro. ¿Por qué? Vamos a ver, chicos. Vamos a agarrar un poquito de esto de aquí. Tampoco quiero que nos quede una partida de dos minutos. Que yo creo que no. Yo creo que va a durar más. El problema es que, digamos, la cosa es los campers, digamos, cuando, por ejemplo, quedan dos de un team, ¿no? Y, digamos, y queda uno con... Con arco y todo. No, digamos, no. Digamos, el arco cuesta diamantes. Entonces, duro, ya que se queda una campaña, dudo que consigan diamantes. Bueno, claro, el medio está súper cerca, ¿eh? Se pueden conseguir. Puede ser, puede ser, puede ser. ¿Vamos a agarrar esto por aquí? ¿Y tenés comida? ¿Tengo comida si quieres? Sí, por jugar también, y ahí, después me ahorro para... Tienes sanitas, ¿eh? Mira, se ve como mola, ¿eh? Tenerife una bolsa. La vamos a destruir. Me voy a vengar de eso. Espera. Sí, sí, tranquilo. Está muy... O sea, yo creo que podemos, ¿eh? Queda uno solo, queda el maxi este, el loco que nos mató. Qué cabrón, ven aquí. Que me quiero vengar. Ven aquí. Tengo cinco... Con una sanaria me lo cargo. Sí, espero que no esté muy alto, chicos, el volumen de B, porque quiero que esté nivelado. Le voy a bajar un poco. Aunque eso no creo que tenga nada que ver con la grabación. Pero bueno. Se acaba de cargar a otro, ¿eh? ¡Maldito probazo! ¡Maldito probazo! ¡Eh, se... Ah, espera, espera, espera. Bueno, bueno, no puede con los pros. Venga. Espera, espera, espera. Que me como... Vete por aquí. El tema es que no nos mate. O sea, los dos podemos, ¿eh? De sobra. Sí, sí, sí. Ah, no tiene un huevo, no tiene un huevo. Es solo matarlo. Ah, f... Ah, intento. Me voy por este lado, le hago todo el lío, le hago todo el lío, le hago todo el lío. Le pegué, le pegué, le pegué. ¡Toma, pa' afuera! ¡Jujú! Buena. Nos queda solo un equipo. Venga, a ver. ¡Vamos, go, 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 go! Va, Blue. Blue. No, no somos nosotros. Ah, Blue. Cuántate, le pegué ahí. Sí, sí, sí. Voy a arra diamantes por si... ¡Hacks! Venga, compañero. Oh, fuck, fuck, fuck. Ah, qué calor. Es que no... Espérame, ves, espérame, ves. Yo te ayudo, ves. No te vayas al puente, eh. Cuidado con el puente. Yo no me fío de este tipo. Perdón si escuché una pelota de fuego. Mirá, mirá, mirá. No, no. Me tiró, en serio. ¡Vamos, ves! ¡Vamos, ves! ¡No, fuck! Me tiró a la menta y me tiró. Me tiró a vos también. Es que, diablo, no sé qué fue... Maldito fraude. Maldito fraude, en serio. Bueno, tranquilos, tranquilos. Esto se puede, eh. Esto se puede ganar. Venga. Vamos a agarrar por aquí esto. Y bueno, chicos. Quería bueno que llegáramos a los 16 likes. Así traigo más vídeos con B. Hola. Mirá, aquí está nuestro amigo Roberto. Sí, este es mi amigo Roberto. El amigo Roberto está muy bien, eh. Es muy buena gente. Sí. Mi amigo Roberto... Pero ayuda también a todos los equipos. Un piquito. Nada, pero este es un piquito de piedra, ¿no? De metal. Pero nuestro amigo Roberto también ayuda a todos los equipos, ¿sabes? Entonces... Sí, sí. Sí, nuestro amigo Roberto es un poco traficante. No va ni pa' un lado ni pa' el otro. Ayuda a todos. Cabrón. Ya, no, no. Eso es ser buena gente. Nada más que... Buena gente, ¿no? Bueno, sí. Consigue su ganancia. Capaz que para él... Bueno, sí. Él trabaja, ¿no? Él trabaja. Ya. ¡Eh, Frank, Frank! ¡Que no viene! ¡Que no viene! ¡Que no viene! ¡Va! 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 ¡Ay, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Fuera, cabrón! ¡Me cae el vacío! ¡Cabrón! ¡Qué lejos! ¡Ves! ¡Tú puedes! Ahí está. Se hace que sí viene. ¡Oh, fuck! Está aquí. No teje huevo. Me dice... Me dice cinco espadas de... De madera. ¡No te puse! ¡No te puse huevo, please! ¡Quédate ahí! ¡Vienen los dos! Creo que uno y el otro no me se da cuenta. Va, se distrae, se distrae, se distrae, va. ¡No, no vayas, eh! Ah, no. Comigo, quiero. ¡Oh, fuck! ¿Vienen? ¡Fran! ¡No, acá! ¡Por aquí! ¡Por el ego este! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Uf! Se me la dio esa... ¡No! ¡Se me la dio! ¡Se me la dio! ¿A ti? ¡No jodas! ¡Fran! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Venga, venga, papá! ¡Fran, mata al otro! ¡No, no! ¡No! ¡Fran, tengo la... ¡Estamos muertos! ¡No! ¡Estamos muertos! ¡Ah! ¡Dame bloques, dame bloques! ¡No tengo bloques, no tengo nada! ¡Ah, Frank! ¡Fuck, fuck! Ya, yo se trato todo tranquilito. No, el huevo no, eh. ¡Agarra bloques, rápido! Huevo destruido, huevo destruido, tío. No destruyeron hasta el huevo. ¡Corre, ves! ¡Corre, ves! ¡Corre, ves! ¡Corre, ves! ¡Corre, ves! ¡Me matan! ¡Toma! ¡El otro, el otro! ¡Ves! ¡Tío, tío, toma! ¡Ya, ya, me matan! ¡Sí! ¡No, por favor! ¡Se parecía más raro, en serio! Bueno, ¿qué sé qué se lo puedo hacer? ¿Qué sé yo? Me encantó igual. Muy buena, eh. Va. Bueno, apúrate, que ya tienes el puente hecho. ¿Tú? Sí. ¿En serio? ¡Fran! Vuelve a la isla y... Y... Necesito un pico, un pico, un pico. Vamos, Fran. No puedes perder ahora esta partida. Que también estaba saliendo. Un bien B. Muy buena, eh. Si no fuera por dos, tampoco podía hacer nada. Gracias, su. Pero solo te queda una vida, eh. Ojo. Espera, esta... Sí, o sea, no, 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 no nos quedan vidas. Espera, va. Los suyos serían romper el huevo y escapar. Y luego tratar de matarlos con calidad. Ah, espera. Pero esta no la he logrado, ¿y dónde está? Eh, bueno, a ver, Fran, ¿te fuiste a otra isla donde no la es nuestra? Pero, pero ¿a dónde están ellos? ¿Me puedes decir? A ver. Espera. ¿Está cu...? Eh, a ver, ya te digo, ya te digo. A ver. Ya no tienen objetivo. Está en el medio, está, está en el medio. ¡Ahí va, Fran! ¿Estás viendo a uno? ¿Alguien mató? Bueno, que yo también lo maté, pero me mató. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo no se me ha venido a una hora? ¿Ve? Bueno, ¿qué te voy a ver otra hora? ¡Los corazones! ¡No juegas! ¡Corre! ¡No te la juegues! ¡Corre, Fran! ¡No! ¡No me jugues, please! ¡Dile! ¡Está muerto, por el gol! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Fue una partida, eh! Pues nada, chicos. Este video lo vamos a ir dejando por aquí. Si quieren más, es worth 16 likes. Si quieren con B, es 17. ¿Ok? Llevarle un like. Bueno, sus canales en la descripción, como dije. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Si no están suscitos al canal, suscríbanse. Comenten el video, que me encanta dejar comentarios. Compartan el video con sus amigos. Y... Y vean la final de la Copa América. Y... Ahí va, ahí va. Pongan sus apuestas. ¿Quién gana la Copa América? ¿Ok? En la descripción. Bueno, chao. ¡Chao! No van a poner Argentina. Porque, además, casi todo mi secundaria se me hace. Eh... ¡Chao! 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 ¡Chao!